Bienvenido al primer ejemplo de regresión lineal. Los objetivos de este video son realizar la regresión lineal en la calculadora de graficado T84, determinar cómo bien la línea de mejor fita representa los datos y también haga predicciones mediante la ecuación de regresión. Entonces, aquí se nos proporciona un conjunto de datos que compara el año con el consumo anual por persona de bebidas deportivas. Así que nuestra primera columna es el año, y nuestra segunda columna es el número de galones por persona. El primer paso para analizar los datos es crear un gráfico disperso de los datos, para ver qué tipo de función sería un buen modelo. Para los datos sin embargo, antes de hacerlo, cuando nuestros valores X son años, es práctica común establecer el año base como X igual 0. So X será el número de años desde 2002. Así que usaremos 0 para 2002, 1 para 2003, 2 para 2004, 3 para 2005 y 4 para 2006. Entonces, el primer punto que tramaremos será 0,2.7. El segundo punto será 1,3, y tanto. Así que avancemos y etiquetemos nuestros ejes X y, y así que el eje X será el número de años después de 2002, y el eje Y representará el número de galones por persona. Y el mayor valor de X es 4, deje que esto igual 4, y lo escalaremos por unos. El mayor valor de Y es 4,5, así que escalaremos el eje Y de 0 a 5. Ahora más adelantaremos y plotar los puntos. El primer punto es... Y, para que podamos ver desde nuestro diagrama de dispersión, estos puntos parecen tener una relación lineal. Donde la línea tendría una pendiente positiva. Ahora lo que hacemos es ir adelante, y duplicar esta parcela de dispersión en la calculadora gráfica, y luego determinar la ecuación de la línea de mejor ajuste. Así que lo primero que vamos a hacer es ingresar los datos. Entonces vamos a presionar STAT, ENTER. Si tiene alguna datos antiguos aquí, puede ir al inicio de la columna, presione Borrar y luego Entrar, y eliminará la columna ENTER. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y luego para L2 tendremos los galones por persona. Para L2 tendremos los galones por persona. Ahora que tenemos nuestros datos, vamos adelante y ajuste la ventana, para que cuando creemos nuestra parcela de dispersión, se mostrarán los puntos. Presione la ventana. Recuerda, nuestro eje X fue de 0 a 4, pero voy a seguir adelante y ampliar eso. Entonces voy a ir de menos 1 a 5 en el eje X y para la escala X, esa es la frecuencia que usted quiere una marca. Entremos 1 aquí, y si el eje Y fue de 0 a 5, vayamos adelante y vaya de menos 1 a 6. Y de nuevo, lo escalaremos por unos. Ahora si presionamos segundo, y igual. Aquí es donde podemos encender la parcela STAT. Presionamos Entrar y luego parpadea en encendido. Entonces, si solo presionamos Enter, ya está en la opción de diagrama de dispersión, la primera opción aquí. L1 y L2 son X y Y, y los puntos serán los pequeños cuadrados. Así que presionamos gráficos ahora, tenemos una gran parcela de dispersión que resuelve lo que hicimos a mano. Pero aviso como tengo una ecuación aquí mostrando. Por eso tengo una ecuación en Y1. Entonces, si sigo adelante y presiono S igual, voy a seguir adelante y borrar cualquier ecuación que tenga aquí. Ahora, antes de realizar la regresión lineal, si queremos que R y R cuadren que se muestre en la pantalla, debemos asegurarnos de que nuestra función de diagnóstico se encienda. Entonces, si presionamos el segundo cero, esto abre el catálogo. Y podemos desplazarme hacia abajo de, o pulsar de iré adelante y solo desplazaré hacia abajo. Estoy buscando diagnóstico en... Aquí está. Voy a presionar Entrar, y luego Entrar, y ahora R y R cuadrado se mostrará cuando realice la regresión lineal. Así que ahora realizaremos la regresión presionando Start, flecha derecha una vez y luego la opción 4 Exasiemens Regresión Lineal. Así que puedo ir adelante y desplazarme hacia abajo a 4, o solo presionar el número 4, y ahora presionar Enter. Entonces, nuestra línea de mejor ajuste es igual. 47X más 2.6. Aviso R es aproximadamente 99 y R cuadrado aproximadamente 98%. Este es un modelo muy bueno para los datos dados. Y hay una cosa más que quiero mostrar aquí. Queremos graficar esa línea en la parcela de dispersión. Para que podemos entrar esto manualmente en Yuno, o podemos hacer que la calculadora lo haga por nosotros. Déjame mostrarte cómo puedes hacer eso. Vamos a ejecutar la regresión de nuevo. Presione Estado, flecha derecha, opción 4. Pero ahora antes de presionar Entrar, podemos presionar la tecla Bars, flecha derecha una vez hay Bars, presione Enter y luego Enter para seleccionar Yuno. Ahora esto realizará automáticamente la regresión. Y almacenar la ecuación en Yuno. Así que esto nos ahorra tener que entrar en la ecuación lineal a mano. Tan otra vez, es la misma ecuación, pero ahora si pulsamos Y igual, la ecuación ya está en Yuno. Ahora, si pulsamos gráfico, mostrará la línea en la parcela de dispersión, y podemos ver que la línea es un modelo excelente para los datos dados. Vamos adelante y contestemos algunas preguntas ahora. Recuerda, nuestra ecuación fue igual. 47X más 2.6 Número 1, ¿es la ecuación un buen ajuste para los datos? La respuesta es sí, porque nuestro coeficiente de correlación, OR, es aproximadamente igual. 99, que está muy cerca de 1. Y el coeficiente de determinación, OR cuadrado, igual. 98, que otra vez, está muy cerca de 1. Número 2, si continúa el crecimiento del consumo de bebidas deportivas, ¿cuál será el consumo en el año 2015? Recuerde, el año base fue 2002. Así que tomamos 2015 y resumen 2002. Eso nos dará el valor X que sometemos en nuestra ecuación. Esto será 13. Así que queremos saber el valor de Y cuando X igual 13. Esto nos daría nuestra predicción para el año 2015. O podríamos ir a nuestra tabla. Es aproximadamente 8.7 galones por persona en el año 2015. Número 3, ¿cuándo el consumo alcanzará 20 galones por persona por año? Volvamos a la calculadora. Ahora queremos saber qué año sería cuando Y igual 20 para que podamos resolver esto algebraicamente. Resultaríamos 2.6 hexaneutones ambos lados. Eso nos daría 17.4 igual. 47X Dividiremos ambos lados por... 47. Y luego para el número 3, ¿cuál es el significado de la pendiente de la línea de mejor fit? Recuerda, la pendiente es el coeficiente de X, así que nuestra pendiente es... 47. Si queremos entender lo que significa esto, a menudo les ayudo escribir esto como una fracción. Vamos adelante y ponga esto sobre 1. Recuerde, la pendiente nos dice el cambio en... Y con respecto al cambio de X. Bueno, ¿qué nos dice? Y nos dice el número de galones de consumo por año. Y X nos dice el año. Entonces, el significado de la pendiente es que tenemos un aumento de... 47 galones por persona cuando X cambia por 1, o por año. Y la última pregunta, ¿cuál es el significado del intercepto Y? ¿De la mejor línea fit? Sabemos que el intercepto es el 0,2.6. 0 representa el número de años pasado 2002, y es la cantidad de consumo. Así que el significado de este intercepto es, según el modelo, en 2002 hexalitros consumo fue 2.6 galones por persona. Esto es realmente incorrecto. Si regresamos y mira nuestros datos, el consumo verdadero fue 2.7 galones por persona. Y esto solo está a decirnos que hay un margen de error con nuestro modelo. No es un modelo perfecto. Todos los modelos tienen sus limitaciones. Pero en este caso, el margen de error es obviamente muy pequeño. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.